¿Y qué pasa? Estoy en un vlog, esto ya es raro para mí Hace tiempo que no hago vlog así, de pie, en plan vlogger, en plan ¡Oh, soy un vlogger! ¡Wow! Quería hacer este vídeo de hace ya bastante porque No sé cómo explicarlo, pero como que Ahora mismo estoy en una burbuja Hace tiempo que no hablo con vosotros, sino hago vídeo, hago contenido Y hace tiempo que no me sincero, no os doy las gracias No hablo con vosotros directamente Desde que he crecido tanto en el canal, como que me siento un poquito más distante Y no quiero que esto sea así Mi canal siempre ha dicho que es una pequeña familia Y que quiero que vosotros me digáis cosas Intento responder a todos los comentarios Sobre todo en Twitter y en Instagram Así que es importante seguirme por ahí Quiero daros las gracias Quiero daros las gracias porque llevo mucho tiempo en Youtube Últimamente, este último año, este 2017 ha empezado súper fuerte En... estamos a marzo, en tres meses Enero, febrero, marzo El canal tiene 130.000 suscriptores más De cuando empezó... En 2016 empezamos con 10.000 suscriptores o 20.000 2017 empezamos con 100.000 Y tres meses después tenemos 220.000 Es una... es una... es una pasada que yo todavía no me lo creo No me lo creo y quiero darles las gracias porque esto... Tío, voy a hacer lo típico, espérate que voy a hacer lo típico Voy a decirlo, voy a decirlo, ¿vale? Atentos, esto no sería posible sin vosotros ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué desgrado! ¡Madre mía! Pero es que es verdad, o sea, esto no sería nada sin vosotros Y... y... os quiero dar las gracias Quiero a cada suscriptor decirle que gracias Sé que últimamente mi contenido está siendo un contenido, por decirlo así, fácil Mucha gente me dice, es que no te curras tanto los vídeos No es eso, es que... Para mí es algo nuevo, es... Estoy intentando traer mucho contenido Mucha gente que me lo pide día tras día y es como un compromiso Y sabes que yo te estoy dando una carrera Que... eso... mucho tiempo va hacia la carrera Mucho tiempo de mi tiempo libre De mi tiempo libre va hacia la carrera Aparte mi ordenador es una patata móvil Voy a intentar el mes que viene mejorar este Ya que no me renderiza apenas Me cuesta editar muchísimo De verdad, es... es... es un tormento, tío Se me quita las ganas, o sea, yo... Grabo chulísimo, digo ¡guau! Y voy a editar, tío, digo, voy a editar el vídeo muchísimo Y dices, pues es que no puedo, es que de verdad Es que os voy a enseñar, un día os voy a enseñar Cómo estoy editando Porque es que... La barbaridad, lo difícil que se me pueda hacer Con este ordenador Porque me va súper lento Me va lagueado Tengo que mejorar el ordenador Así que... Por eso estoy haciendo un contenido menos editado También un contenido que me gusta hacer Si no, no lo estaría haciendo Ya sea las vídeo reacciones, etcétera Mucha gente está criticando Diciendo, ¡guau! Es que Anielo Es que ya no te curras tanto los vídeos Porque ahora solo reacciones y tal Es un contenido más fácil Pero es un contenido que hay que hacerlo bien Que tienes que saber reaccionar Por decirlo así Tienes que tener, creo yo, una picardía Porque si no, todo el mundo crecería así Pero bueno, voy a intentar mejorar el canal Yo leo siempre las críticas Las críticas constructivas Constructivas Construct... Constructora Constructiva Y siempre intento mejorar Siempre intento poquito más Yo soy una persona que cuando me envían algo Cuando me hacen algo Flipo Y ya por Twitter Podéis ver que si me hacéis dibujitos Los enseño en Instagram Que la gente pierda Pierda Tiempo en hacerme cosas A mí, de verdad Es que Lo... Lo considero muchísimo Lo considero muchísimo Dibujo Canciones Ediciones de foto Cualquier cosa Es que de verdad Me flipa Y... Y... Y me encanta Entonces yo creo que tú lo que puedes hacer O sea, el mejor regalo Que puedes hacer Es el tiempo Y... Y gastar tiempo En algo para mí es impresionante Pues una empresa me ha enviado La empresa se llama Miss Border Like Estará en la descripción Porque ya que me ha enviado cositas Pues... Que menos Que os lo enseñe en un vídeo Esta empresa envía O sea... Tiene de todo Tiene... Tiene tazas Tiene alfombrillas Tiene... Tiene libretas Y... Con frases muy chulas Porque... Mirad lo que pone No le culpes al karma Lo que te pasa Por gilipollas Ja, ja, ja Ja, ja, ja Qué gracioso Y sale un gato ¡Sale un gato serio! ¡Sale un gato serio! Es gracioso Porque sale un gato serio ¡Ah, qué gracioso! ¡Ah, que yo te hago gracia! ¡Te hago gracia! Guapa 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 Por ejemplo Esta taza Que se pone Que dice Me caes mal Y lo sabes Yo que soy fan de Harry Potter Me han enviado esto No hay hechizo Que arregle Esta cara de mierda Ja, ja, ja Esta libreta Papá Quiero ser youtuber ¡Guantazo! Ja, ja, ja Buenísimo, tío He tirado una cosa con la mano ¿Vale? Es que Es que Es que Soy retrasado Soy muy fan de Naruto Entonces tengo pues Juegos de coleccionista Etcétera En una estantería aquí Con la madre que he parado en este ¿Cómo pongo yo esto ahora? ¿Pero esto cómo estaba? ¿Esto cómo estaba? ¡Ah! Bueno chicos Ya está Es que de verdad Es que muchísimas gracias Por todo Tantos comentarios Que me llegan buenos Por Twitter Por Instagram Por Facebook De verdad ¡Joder! ¿Qué pato soy estoy hoy? Para la gente que sea de Almería Este fin de semana Estaré en la expotacu Seguramente Y me pasaré Pues creo que Un día como mínimo El sábado seguramente O si no el viernes O el domingo Estaré por ahí Seguidme en Twitter Si me queréis conocer Pues diré Estoy en tal sitio Estoy dentro Y ya está Así que bueno Chicos De verdad Muchísimas gracias Por todo Luchar Luchar Por vuestros sueños Y vuestros sueños Es ser un perro Ser perro Si vuestros sueños Ser gatos Vestiros de gatos Y ser gatos Que nadie os diga Que no podéis hacer Lo que vosotros queráis Si vosotros queréis Ser una mosca Ser una mosca O un mosquito Un mosquito ¿Qué estoy diciendo? No lo sé De verdad chicos Si os ha gustado este vídeo Like y favoritos Suscribiros para más Un beso Un abrazo Un teclado Y un adiós Y hasta luego Chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete